Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy para todas las personas que están entrando por acá en el canal Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes como pueden hacer ornamentos fáciles, bonitos, usando esferas de estas o alguna esfera que esté reciclando También de estas otras de unicel o de icopor, del tamaño que tú quieras, o usando palitos de bambú o palillos de los dientes Así que vean el video hasta el final y recuerden regalarme un like, vamos a comenzar Para esta idea voy a usar unos hilitos dorados para ponérselos a la bolita de icopor Y solamente le voy a hacer un huequito y le voy a poner un poco de silicón caliente para poder enterrar allí un poco el hilo y poderlo pegar con la silicona caliente ¿Se acuerdan que les dije que iba a usar los palillos de bambú? Pero mejor decidí usar estos Q-tips, en algunos países le dicen cotonetes o hisopos Lo primero que voy a hacer es quitarle la puntita de un solo lado a varios de ellos Después entonces voy a empezar a enterrarlos en la bolita de icopor, pero lo van a hacer regadito por toda la esfera Les recomiendo que le vayan poniendo silicona caliente porque si no se te va a desbaratar A mi al final me tocó ponerle a cada uno para que quedara pegado completamente Una vez que ustedes terminen lo pueden pintar, le pueden poner lo que ustedes quieran Pero yo voy a listar dos bol para poder poner allí en uno Voy a poner el glitter o la brillantina Y voy a mezclar el que es más delgadito con el otro que es un poco más grueso Porque le da más brillo y se ve mucho más bonito al final Y en el otro pondré pegamento Entonces pondré el ornamento en el pegamento, bañándolo muy muy bien Para que se le vaya a pegar la brillantina una vez que ya se la riegues encima o la metas adentro Pero que quede todo llenito de esto y que no se vaya a despegar Yo estoy usando pegamento blanco regular, pegamento escolar Y ya por último le puse laca o fijador de pelo por si quedó algún glitter suelto que no se vayan a caer Para este ornamento van a hacer lo mismo, le quitan la puntita Pero van a cortar también Q-tips a la mitad Que les queden dos partes iguales Y van a usar la misma esfera Empiezas a poner los Q-tips pero lo vas a hacer en línea recta Lo vas haciendo uno detrás del otro hasta que llegues hasta el otro lado Ahora los Q-tips que cortaste a la mitad los vas a poner en frente de estos Dejando espacios como intervalados y también en línea recta hasta el otro lado Vas a hacer exactamente lo mismo por la otra parte de atrás del bastoncillo alto que pusiste Va a quedar más o menos como si fuese un sol Mira, más o menos así Muy diferente al otro que habíamos hecho anteriormente Este también lo voy a bañar en pegamento Si quieren le pueden echar un poquitín de agua al pegamento Y ya después lo meten en la parte del glitter o se lo ponen por encima Este es un poquito más fácil porque es plano Por último le pegaré una piedrita en color plateado por la parte de enfrente Y otra por la parte de atrás Recuerden ponerle un poquito de laca del pelo Y vean como quedó este de precioso también Para esta idea usaré esta esfera transparente y unas piedritas de acrílico en color rojo Y como esta piedrita es plana y puntuda por un lado Vamos a ponerlo por la parte plana Voy a poner silicón caliente y pegaré las piedritas Empezando desde la boquilla Pero para que se me hiciera un poco más fácil Traje un vasito para que no se me esté moviendo tanto la esfera Y así poder rellenar todo más fácil Ustedes pueden dejarle espacios Que se vea lo transparente de la esfera Y se va a ver brillante y muy bonita Aunque esta idea la pueden hacer con una esfera que tenga color ya blanco, rojo, no sé Aunque les voy a enseñar más adelante Por qué quise hacerlo en esta esfera transparente Y mira como me quedó ya Se ve algo muy bonito, muy original, se ve brillante Y si haces unos tres de estos se te verá muy lindo en una mesa O si no pues regularmente como se usan los ornamentos colgaditos en el árbol Y el motivo por lo que lo hice en esto transparente Es porque le puse lucecitas adentro Y esto le da más brillo y se ve muy bonito Para esta idea usaré palos de paletas Voy a usar tres de ellos Nylon o alguna cintica bonita Y ahora sí lo podrás decorar o pintar Pero yo le voy a poner pegamento Y le voy a poner glitter Pero glitter de color blanco Lo revolví con el glitter delgadito Que es más como polvito Y también le puse un glitter un poco más grueso Y al final entonces voy a usar como un copito de nieve Para poderlo poner en la punta del árbol Pegándolo con silicón caliente Esto está muy fácil de hacer En esta idea usaré ocho palos de paleta Pequeños y uno grande Y lo que voy a hacer es empezarlos a pegar con silicón caliente Dejando espacios También en el palo de paleta grande Dejen el espacio abajo Después usando una regla O el mismo palito Van a hacer la marca Como si fuera en forma triangular Para darle la figura a un pino Y lo van a cortar con las tijeras Esto es fácil de cortar Porque no es tan duro Lo van a hacer a los dos lados Esta idea es muy linda Hacerla si tú tienes niños Porque está fácil Aunque si la haces con niños Pues trata de pintarlas Con pintura de acrílico O el color que ellos quieran Recuerda ponerle el hilito para colgarla Y ya ahora voy a hacer Como la hice las anteriores Voy a bañarla en el pegamento Y después en la brillantina Pero déjalo secar muy bien Antes de seguir con el siguiente paso Porque yo le voy a poner unas hebillitas Que tengo con unas piedritas cuadraditas Lo más de lindas Se las voy a empezar a poner Con silicón caliente Desde la parte de arriba Le voy a poner como unas cuatro o cinco Para que se vea más linda Y más elegante Pero tú le puedes poner botones O piedras acrílicas Y vean el resultado final Qué bello queda esto también En esta idea Usaré una esfera transparente Y lo que voy a hacer es ponerle Primero pegamento Lo voy a hacer por secciones Y después le pongo el glitter Esta vez estoy usando de color blanco Y así lo voy a hacer sucesivamente Hasta que llene toda la esfera Te recomiendo que lo hagas así Poquito a poco Para que te quede bien cubierta Una vez esté bien seco Entonces ya puedes ponerle Más decoraciones Yo tengo estas decoraciones Que las compré a 99 centavos Son unas perlitas Y en la mitad tiene unos brillantes Muy bonitos Entonces voy a usar silicón caliente Para ponerla en medio de la esfera Pegar una ahí Y también voy a pegar otra De las mismas Por el otro lado Se está viendo muy muy bonito Me encantó También tengo una malla De perlas En realidad es como la mitad De una perlita Entonces se la voy a poner Pegándolo con silicón caliente De lado a lado Para que conecte Con las decoraciones Que ya puse Y mira el resultado final Qué bello está esto Usando las mismas esferas transparentes Y también unas ramas En color dorado Voy a cortarlas todas Para que sean un poco Más pequeñitas Y así poderlas poner Dentro de esta esfera Aquí la idea Es poderlo rellenar Con estas ramas Porque ellas traen Ya glitter Y se le va a ver El brillantico del dorado Y también le pondré Unas cerecitas Para que le dé Aún más vida Más colorido Se va a ver muy bonito Pero en realidad Tú le puedes poner Lo que tú quieras En años anteriores Yo les he puesto Ramitas verdes Cerezas Incluso hasta nieve O pinitos Por último Le pondré un moño De color dorado Con unas cerezas Lo voy a pegar En la parte de arriba Y listo También queda Muy bonita esta idea Bueno amigos Muchísimas gracias Por haber visto el video Hasta el final Recuerda que si tú eres nuevo Por favor suscríbete Para que no te pierdas Los videos que estoy sacando Cada semana Si ya eres parte del canal Gracias por estar nuevamente aquí Nos estaremos viendo entonces En el siguiente video Chao I tried to guide you out Just give me your Oh We gotta let go Let go Let go Let go Let go ¡Gracias!